Un trágico hecho opacó la alegría del carnaval de Salcedo. Allí la imprudencia en el manejo de fuegos artificiales desató un incendio que dejó al menos 18 personas heridas, 10 de ellas menores de edad. La celebración se vio abruptamente interrumpida cuando las llamas, avivadas por los disfraces de los participantes, sembraron pánico en la multitud. La emergencia demandó la rápida intervención de las autoridades y el traslado urgente de los heridos a centros médicos especializados. Los afectados presentaban quemaduras de segundo y tercer grado, siendo 14 de ellos reportados en estados de gravedad. Algunos, enfrentando lesiones críticas, ya están bajo ventilación asistida, luchando por sus vidas en hospitales de renombre como el Ney Ariaslora, Robert Reed Cabral en Santo Domingo y el pediátrico Arturo Grullón en Santiago. El origen de este siniestro se rastrea hasta una de las cuevas destinadas a los participantes del carnaval, donde el uso irresponsable de la pirotecnia provocó que los trajes se incendiaran. En respuesta, las redes sociales se llenaron de videos testimoniales. En estos videos se mostraban esfuerzos desesperados por extinguir las llamas y asistir a los afectados, reflejando un espíritu de solidaridad, cohesión comunitaria frente a esta adversidad. ¡Suscríbete al canal!